El Comité Dominicano de los Derechos Humanos de Santo Domingo Este realizó una protesta frente al Palacio Nacional en demanda de que el director del CEA, el señor José Joaquín Domínguez, sea sustituido de su cargo porque supuestamente ha cometido actos de corrupción. Aseguran que esa institución está revendiendo el mismo terreno a diferentes adquirientes. Hemos ido al CEA, nos han puesto a hablar con diferentes gerencias comerciales que nos van a resolver y no nos resuelven. Aquí está todo su papel de pago. Fui despojado en el 2014 a finales, que se la vendieron a tres personas más, despojándome, maltratándome, encañonándome para sacarme de lo mío después que está con un certificado de pago. Estos manifestantes amenazaron además con realizar paralizaciones callejeras si el presidente Danilo Medina no escucha su demanda.